¿Qué pasó amigos? En esta ocasión traigo el video semanal que ya he llevado no sé cuántos días sin traerles video de cacería, pero bueno ya estamos aquí con un video más de cacería de videojuegos y juguetes, claro, no, bueno videojuegos no, esta vez no hay como siempre, nunca hay videojuegos, este, pero bueno si hubo muchos juguetes, este, hoy en la reunión fueron muchos vendedores con eso de que hoy, hoy sábado, este, pues la mayoría de los adultos están comprando juguetes para el día de reyes, bueno, vamos a ver, estoy, vengo llegando y bueno, les voy a mostrar todo lo que compré y bueno, yo digo que son bastantes cosas, la mayoría son para venta, muy poquitas para mí, este, y vamos a empezar con este Micro Machine, o bueno, tamaño Micro Machine de Hot Wheels, me costó 35 pesos, yo lo voy a dar en 50, está chido, y bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar con estas figuritas, una tortuga ninja bootleg, que ya saben que yo colecciono bootlegs, vintage, antiguos, los bootlegs antiguos, y este es totalmente goma, es como finales de los noventas, perdón, principios de los noventas, y bueno, me gustó, se ve muy, muy chida, y esa sí se va directamente a la colección, y otra cosa más que agarré, claro que sí, este, es este Spider-Man, es tamaño Legend, 16 pulgadas, bueno, 16 centímetros, perdón, este, y está chido, la neta, bueno, no está tan chido, pero, pues toda figura de Spider-Man la estoy intentando agarrar, desconozco en sí cuantas sean, pero esta es de Hasbro, o esto, a ver, ni siquiera he checado, porque esta sí, sí desconozco, a ver, vamos a ver, vamos a encender la linterna, a ver, no, 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 no dice, no nos alcanza a ver, es Hasbro, 2008, está chida, ahora sí, vamos a apagarla, lo voy a poner por acá, este también es de la colección, y otra cosa que se une a la colección, es este tanquecito, es, este es, bueno, este no es de marca, pero fue hecho en 1995 por la marca SIL, sí, 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 es de marca, o eso dice, pues, no conocí esa marca, obviamente, yo colecciono todo de la Segunda Guerra Mundial, y este también es para la colección, luego, nos vamos con este lotesote, que fueron 310 pesos por lo que pagué, vamos a mostrarle qué piezas son, claro que sí, a ver, una por una, porque sí son bastantes piezas, déjenme sacarlas, este, ah, me vienen unas Pepsi Cards, ni siquiera me acordaba de ellas, pero las Pepsi Cards, me llevé las mejores, que publicó el sujeto, y bueno, creo que ya no tenemos más, ok, vamos a empezar, agarré este Porch, que bueno, yo ahorita estoy empezando a coleccionar los Porch, este me costó 15 pesos, aquí dice 20, pero costó 15, este Chance, sí se queda en la colección, este vino un Bone Shaker, porque venía una promoción de 2x15, y bueno, agarré este, este lo doy en 15 pesos, vamos a ver qué otro suelto viene, por ahí vi otro, y, a ver, ah, sí, es un Mustang, este también costó 15 pesos, y sí está medio maltratadón, ahí está, este igual lo doy en 20, 25, y un Batimóvil, este en 15 pesos se vende, no son caros, y aquí están las Pepsi Cards, me dejó todas estas Pepsi Cards en 55 pesos, me las dejó, y la neta están muy chidas, vamos a ver quién, quién viene, a ver, esperen, las meto, y ahora sí, viene, es Johnny Blaze, Ghost Rider, el Great Goblin, este es, a ver, ahí dice, Centurio, Centurio, ese sí no lo conozco, Bloodhawk, Venom o Eddie Brock, Carnage, Silver Surfer, Conkable, Namor, y Spider-Man, todas estas sí son para la venta, todas estas sí son para la venta, a 20 pesos cada una, este, porque en eso andan, estas, pero bueno, vamos a, voy a poner esto por acá, muy bien, ahora pasemos a estas también, esta la agarré en 25 pesos, aquí dice 30, pero el sujeto la dio barata, como que estaba liquidando, dice él, no hay mucha ciencia, esta la doy en 35, como les digo, me costó 25 pesos, este, y bueno, aquí está, una pieza más, claro que sí, y ahora vienen las chidas, agarré estas 3x35 con él, con el mismo sujeto, un Nissan Skyland, y un Nissan 300ZX, aquí está, los voy a poner por acá, da 25 pesos cada uno, el Datsuncito, ese sí lo tengo, ese sí lo doy yo en 40, ese sí yo lo doy en 40, y otro Datsun que vendo en 30, 35, y este sí en 20, eso lo estaba dando en 15, y pues yo lo agarré en 25 pesos, también se va, y estas las dio en las 2x35, ahí tienen los precios abajo, pero, les digo, Arnova Paquetes decía 2x35 o 2x50, bueno, esta yo la doy en 40, la Golf, y esta la doy en 25, salen rápido, y ahora sí viene lo chido, vamos a ver qué es lo que nos espera, este otro lote, vamos a empezar de abajo para arriba, porque ya, ya están, ya están ahí en el local del, bueno, en la, en el puesto del, del vendedor este, me, le agregué más piezas, y una de ellas fue, bueno, estas son las que ya me llevaba, las que le pedí, pero ahorita les muestro, las que sí, esta, esta me la dejó, una no tiene precio, pero esta yo la voy a dar en 50, autobús escolar de Hot Wheels, que sí, es muy buscado, es muy cotizado, no es tan caro, pero yo lo doy en, yo lo voy a dar en 60, y un Lamborghini Aventador, que este se vende muy bien, este en 50, o 40, y vamos con tres más, y este es un Corvette ZR1, tarjeta corta, esta es tarjeta europea, este, no es de los de paquete de 100, aquí está, este se va en 35 o 40, y aquí tengo otro, que este es un Shelby, un Mustang Shelby, igual tarjeta cortita, estos, yo creo que ya son del paquete normal, de 60 y tantas piezas, algo así, este igual se va en 40, y un Corvette, que este yo ya lo tuve, este, y lo vendí rápido, y está muy chulo, este se va en 40 igual, una tercia de puro 40, está re bien, ok, y vamos con otra tercia, que estas piezas yo ya las agregué, bueno, una de estas no, pero aquí hay un Snoopy, este me costó 25, yo lo doy en 35, primera edición de Snoopy, vamos a ponerlo por acá, después un Ferrari Italia, este lo agarré en 40, como dice aquí, este yo lo voy a dar en 60, yo siempre los vendo en 60, este, el Lamborghini Italia, el Ferrari Italia, y un Corvette, ese sí lo voy a dar en 25, vamos a ponerlo por acá, y estos son piezas que yo ya agregué, piezas que sí son algo caritas, y ahorita les voy a explicar por qué, ok, este es el Super Mario, el Cool One, este está en 50 pesos, me costó, yo lo voy a dar en unos 80, él vende a mayoreo, les voy a decir, por eso les digo unos precios más elevados, yo lo voy a dar en 80, porque este Mario, quien lo tiene, ya no lo quiere vender, y son muy pocas los que lo venden, y de hecho se me hizo raro el ver uno hoy, el día de hoy, en la reunión, y le dije al sujeto, neta 50, me dice, sí, 50 dame, bueno, vengase para acá, y yo lo voy a dar en 80, yo realmente ya no voy a coleccionar tantos Hot Wheels, a menos que me latan, pero este sí está chido, de hecho tengo el de Halo, no sé si quedarme de hecho este, así, voy a ver, pero si lo venden en 80, la primera edición del The Bad, este me costó 30 pesos, yo lo voy a dar en 50, y una chuletota, claro que sí, el auto increíble, o Nug Rider, ahí está, para los nostálgicos de los 80 y 90, el auto increíble, me costó 80 pesos, yo lo voy a dar en 150, de hecho por ahí tengo un protector, y bueno, o 130, y ya las últimas dos piezas, pero no tan, no es una moquita que estén chidas, es el Yellow Submarine, que pues yo los doy en 60, a mí me costó 40, salen, salen, me piden muchos Yellow Submarine, y la máquina del misterio, básica, segunda edición, ahí está, yo voy a pedir por ella, 100 pesos cerrados, la primera edición, la vi en 180, salió de volada, no me duró ni un día, y esta pues, no sé cuánto tiempo la vaya a tener, así que, la tienda, o el negocio de coleccionables, juguetes, va creciendo, y bueno, esto fue lo poquito que agarré, como pueden ver, si el video les gustó, ya saben qué hacer, suscribirse, darle like, y bueno, nos vamos a ver, hasta otro próximo video, ya se la saben. ¡Gracias! ¡Gracias!